Estamos muy comprometidos con nuestros corregimientos y veredas. Hoy las buenas noticias son para algodonal. Con una inversión de 2.000 millones de pesos estamos mejorando y ampliando esta institución educativa. Quedarán con 15 nuevas aulas que fueron reconstruidas, un comedor, una cocina, un laboratorio, baterías sanitarias y el urbanismo para que nuestros estudiantes puedan disfrutar de un bello colegio. Pero también con otra inversión de 1.200 millones llegó Parques para la Gente, aquí a algodonal, donde recuperaremos 2.400 metros cuadrados de espacios seguros. Y construiremos una plaza, una cancha múltiple, juegos infantiles, gimnasios biosaludables, lugar de esparcimiento, alumbrado público y zonas verdes, que es lo que hoy la comunidad nos pide. Y por último, estamos dando inicio a una obra súper importante de 5.300 millones de pesos para que Algodonal por fin pueda tener su alcantarillado, que pueda tener un sistema de recolección de aguas residuales adecuados y pueda tener cada día un mayor bienestar para sus 2.000 habitantes. Estamos en el corregimiento de Algodonal en la institución educativa justamente revisando todas esas obras de infraestructura que se lograron gracias al trabajo en equipo entre el FIE y la gobernación del Atlántico. Para nuestra gobernadora la infraestructura educativa tiene un objeto y es justamente poder ofrecer una educación con calidad a nuestros estudiantes en todos los municipios del departamento. Es por eso que aquí nuestros 390 estudiantes están beneficiados de todo el material pedagógico que se ha entregado en la estrategia de pensamiento, comunicación y razonamiento de la Secretaría de Educación. Igualmente fortalecimos las competencias de nuestros estudiantes de 11 y estamos fortaleciendo esas de nuestros estudiantes de 10 para la preparación frente a las pruebas a ver. Pero también es un establecimiento educativo que brilla por cómo se fomenta la cultura y justamente hoy tuvimos manifestaciones artísticas de la danza Sonde Negro que trabaja El Abuelo Está Vivo con los abuelos del corregimiento y con los niños del establecimiento educativo. Eso se suma a una comunidad educativa unida, empoderada en pro del desarrollo del corregimiento de Algodonal. Asimismo nuestra gobernadora ha dado instrucciones para que en materia de infraestructura educativa todo el tema de saneamiento básico quede completamente mejorado. En este establecimiento educativo ya hemos comenzado presencialidad para los grados noveno, décimo y once. Igualmente se están dando materias transversales como es el tema de artística para todos los estudiantes del corregimiento. Estamos comprometidos con un regreso seguro de calidad y con la comunidad educativa. Gracias por este apoyo a todos los padres de familia del corregimiento, a los docentes, a los directores docentes porque es con ustedes justamente que hacemos del Atlántico, un Atlántico para la gente. Sí, sí, siempre, siempre, siempre. Uno le dice, permiso, permiso. Pero ya se llegan aquí a mirar su baño. Sí, yo, dale. Y aquí debajo de este palito no toma ningún compromiso, y es que la fuerza no necesita que usted haya que alzona la respuesta. Vamos a dar tu apoyo con entrevistas de comunidad de gente. Madras, madras, madras. Mi nombre es Zulais Cueto García. Vivo aquí en el corregimiento algodonal para muchos porque nos evitamos enfermedades de piel, muchos obstáculos con el agua en las calles. Por ejemplo, cuando llueve muchas personas salían a hacer necesidades en campo libre y pues eso no era adecuado para nosotros como humanos. Ahora todo va a ser diferente, muy lindo y bendecido con este proyecto. Mi nombre es Mayerlis Montero Carreño, vivo en el corregimiento de algodonal. Nos está anunciando de un proyecto tan anhelado como es el del alcantarillado. Gracias a la doctora Elsa Novera le damos la gracia porque realmente nuestras necesidades las hacíamos a campo abierto y muchos tenemos las pozas cépticas colapsando porque a través de la inundación en el 2010 están rellenas. Pero bueno, creo que es un proyecto hecho realidad. Gracias a la doctora Elsa Noguera y a su equipo y al Dios que está allá arriba. Muchas gracias. Muy buenas tardes a la doctora Elsa y al equipo que nos acompaña hoy aquí en Angolan. El componente que vamos a construir hasta la planta de tratamiento de aguas residuales existentes que recoge también las aguas residuales de una menor o minúscula contaminación de la que venía recibiendo. Pero hoy en día ya es una realidad. Gracias a la gobernadora, a la integridad de la idioquina que no está aquí, pero también. El regimiento para nuestra crecer a Santa Lucía. No imaginábamos que íbamos a tener este pequeño obstáculo que nos causó la pandemia, mi gobierno. Recibir la operación para poder seguir vendando. Ya tengo que lanzar a la calle porque no, no tiene. Auremos rápido el ecuaducto, el alcantarillado. Y yo hoy creo, mi gente, que me voy a ir satisfecho entregando mi cargo como... En el corregimiento ya no puedo decirlo. Entonces cuenten con eso. Entonces el gobernador va a quedar muy bonito, alcalde. Y queremos también, de verdad, agradecerle a nuestro operador ecuación. ¡Bravo! 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 Guarde, guarde los teléfonos. ¡Guarde! ¡Gracias!